No, pero tiene que, cuando yo hago así, pongan otra vez. En este momento, por favor, párenme la música. Ahí está. ¿Por qué le quiero pedir esto? ¿Por qué algo está pasando afuera del canal y le pido que me ponga música? Parece, parece, que ese destructor de la Navidad y de todo lo que está ahí, en frente de él, ha llegado. Señoras y señores, Vivian, a ver, ¿estás en vivo vos ahí? No me digas. Sí, Fernando, aquí estamos, como les prometimos. Está lloviendo, vamos, está lloviendo, pero nada nos impide. Aquí estamos, miren, llegamos con el Grinch, como les prometimos, el oficial nos acompañó hasta acá para que la llegada del Grinch y de estos, sus secuaces, pues sea tranquila y sea efectiva. Ahí está. ¿Qué tiene para decir Grinch? Aquí lo están viendo en todo el país. No quería salir. Habíamos estado en el canal. ¡Métanse! ¡Eso reconozca esa pared! ¡Vamos! Va a oler al oro mojado. ¡Espera! Se viene el duelo. ¡Eso, Silvia, por favor, agarra! Mi seguridad, mi seguridad privada, no sé por qué me está cazando así. Si yo no soy delincuente. Es ladrón. ¡Auxilio! ¡Ladrón! Ladrón pesa la lluvia, aunque no costó. Le costó efectivo. Le costó peligroso. Es muy tangueroso, por eso, código D, código D. ¡Alerta! ¿Por qué D? ¿Por qué D? De tangueroso siempre. ¡Ah, ya! ¡Qué peligroso! Ahí está. Estamos adentro porque además Fernando no se olvida que tiene que cumplir un reto con usted, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Así que vayan abriéndonos pasos. Aquí estamos entrando al canal para todos. ¡Caramba, che! ¡Vamos! ¡Entren, entren! ¡Uh! ¡Milladía, policía! ¡Van a andar, policía! ¡No! ¡No, no, no! ¡Está aprovechando para robarse, policía! ¡Venga, venga, venga! ¡No, no, no, no! ¡Vivian! ¡Por favor, Vivian! ¡Vamos allá! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vivian, por favor! ¡No, no! ¡Por favor, policía! ¡Vamos, tráiganlo! Ustedes también no se queden atrás. Encima está con un nuevo traje, creo, Fernando. Vamos a poner orden aquí, vamos a poner orden. ¡No, no, 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 por favor! Usted tiene que entrar, no hay adornos acá, pero sí va a entrar a desayunar y va a entrar a decir ¿por qué quiere robarse la Navidad? No, ¿qué pasó? ¡No, Fernando el vestido! Yo voy a impedir, yo voy a impedir de... No, estos chicos se están robando todo, pero qué escándalo. Vamos, déjame. ¿Pero qué está haciendo? ¡No, lo está deshaciendo! ¡Qué malvado que es este Grinch! ¿Sabe qué? Agárrenlo, por favor, agárrenle sus manos. Tráigalo, por favor, Vivian. ¡Escándalo aquí, mire! Tráigalo acá. A los tres tienen que ir arrestados. Tráigalo, por favor, Vivian. ¡Sí, voy a entrar! ¡No, ahí no, Vivian, por favor! Oiga, qué escándalo. ¡Venga, para acá, Grinch! Estos tres tienen que ir arrestados, por favor. ¡Entren, sí! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ahí está! Así te quería recibir. ¡Un chacacito! ¡Hola, Chulupi! ¡Hola, amigos! ¡Eso, a mí! ¡No, como así, perdón! ¡Hola, amigos! ¿Cómo que es? No, quiero hacer mi amigo. Pero es Navidad. ¿Es mi carácter? ¡Venga, pase, por favor! Bien, pues, Grinch. Pasá, por favor. ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! Vamos, aquí no te vas a robar nada. Es lo único que te digo, ¿eh? Espera, mira. Hay un flaquito. Hay un flaquito allá. Te lo voy a presentar. No, 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 no. Vamos hacia allá. ¡No! ¡Qué pesado que está el Grinch! Por favor, has aumentado de peso. ¡No! ¡Se están cayendo las cosas! ¡No! ¡Ayudame la Llerosa, por favor! ¡Se se mato! ¡Mosa! ¡No! ¡Qué pesado que estás, Grinch! ¡No, pórtese! ¡Pórtese bien! ¡Hola, Grinch, querido! ¡Bienvenido el Grinch de la Navidad de César Santa Cruz! ¡Ya llegué! ¡Un aplauso! ¡Qué plato! ¡No! Es que no lo reciba de esa manera, Fernando. No tiene que recibirlo de esa manera. Por favor, Rian. Oye, me estás cubriendo mal. Aquí ya me están agarrando. A ver, te saquenlo. Has hecho un trabajo fantástico. ¡Hola, Grinch, querido! ¡Hola, Fernandito! ¿Cómo estás? Te lo quiero presentar a Sergito. ¡Hola, Sergito! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? El hombre más hallado del mundo, mirá. Escuchamos la cosa. Gracias a nuestro oficial. Venga. Venga, por acá. ¿Qué quiere contener usted? ¡Qué danguerosa situación! ¿Qué código usted de... Demasiado dangueroso? Código rojo. Agárrelo de atrás, por favor, porque este se nos va a escapar. Si lo agarro de atrás, se pone intensa la cosa. ¡Venga, yo lo voy a agarrar de acá! ¡Alto, alto! ¡Venga, a ver, policía! ¡Posilía! 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 ¿Qué? ¡Posilía! 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 Están tapándome ustedes dos ladrones de la Navidad. Es que no pueden acercarse hacia mí. ¿Sabes qué? Lo importante, Fernando, y todos es que ustedes sepan que lo tenemos aquí al Grinch. Todos lo tenemos bajo control y no va a poder robarse la Navidad acá en Santa Cruz. ¡No! ¡Ya! ¡Escándalo, pero qué escandaloso es mi mujer, Grinch! Bienvenido a Santa Cruz. Aquí la gente te está viendo, quiere saber cómo estás y qué vas a hacer ahora en tu estadía, en estos días aquí. Ya me han dicho, Pelechi y Susto, que estaban robando algunos arbolitos, estaban quemando algunos fuchitos y ya, yo he venido a inspeccionar y a supervisar eso. Grinch, hemos vivido un año... Cámara 3, por favor. Hemos vivido un año muy complicado. ¿A quién se pide por cámaras? No, yo no. ¡Cállate! ¡Cámara 50! No, no le hagan caso. Escúchame, Grinch. Hemos vivido un año complicado. La gente quiere Navidad, quiere pasarla bien. Es un tiempo de reflexión. La Navidad es de los niños. ¿Por qué no amás un poquito más la Navidad, Grinch? Puedo pensarlo. Pensado. Pero no, no quiero. Pero, ¿qué sacás destruyendo y robando la Navidad? A ver. Si me ganas en piedra, papel, tijera, puedes estar pensando. Bueno, pero podés con esos dedos del oro mojado. Claro, aquí está. Tijera, papel y piedra. A ver, vamos. Ya, señoras y señores. ¿Te quieres que te muestre el comodín? No, 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 no. Vamos, a ver. A ver, presten atención, por favor, porque Fernando E. va a jugar con el Grinch, sin piedra, papel o tijera. A la primera. A la tercera. A la tercera. Fernando, concéntrese, porque la Navidad y todos los niños están en juego. Fernando, dos de tres. Estamos con usted. Fernando, por favor. Dos de tres. Dos de tres. ¿Cómo es dos de tres? Pero espera. ¿Cómo dos de tres? Vamos a andar con tu vaso. A tres, claro. Pues, es verdad. Señoras y señores. Usted es el medio. Grinch. Usted es el referente. Es piedra, papel o tijera. Espera, ¿qué dice aquí? Fernando y el Grinch. López. Sargento López siempre. ¡Sargento López! Ahí está. Vamos, vamos. A ver. No se hagan ropa, vamos. Vos me tendrías que apoyar a mí. ¿Cómo? Porque eres verde, igual que yo. Pero esos ojos son verdes, igual que yo. No, no. No, no, no. Es de seguridad, no. Es de seguridad. No sé, respetuoso. No sé, respetuoso. Respeta, por favor. No, aquí no, aquí no, por favor. Respetamiento a la ley. Muy dañerosa la situación. Vamos. ¡Piedra! Al dos de tres, Rico. ¿Cómo es dos de tres? A tres, cero. Al mejor de tres. Al mejor de tres. Al mejor de tres. Grinch. 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 ¡Alto, alto, alto! ¡No! ¿Cómo? ¿Qué pasa? Pues parecen taligeños después de dos horas de sí reaccionan. Lo que pasa es que nosotros estamos pensando en otras cosas más. Con telepatía. Ah, claro, es que se le ha acabado su batería. Vamos. Vamos, Grinch. Ahora sí. Vamos, Grinch. ¡A la una, a las dos, a las tres! Grinch. 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 ¡Oigan, no! ¡Bes cállate! ¡Se consuela la Navidad! ¡Se consuela la Navidad! ¡Se consuela la Navidad! ¡Calla tu pico un rato! Escuchame. ¡Hasta parece...! ¡Se consuela la Navidad! ¡Hasta parece hombre pelecho cuando grita así! ¡Y te hagan más subida ahí! ¡Ya vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya ya ya ya! ¡Piedra, papel! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 Suerte de principiante. ¡Piedra, papel o tijera! ¡No vale! ¡Empate! ¡Empate! ¡Hemos empatado! ¡Empatado! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Empatado! 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 Lo definimos en nuestro reto. Si yo gano el reto... ¿He practicado? ¿Usted practicó? Yo no necesito practicar. ¡Ay, por favor, hablador! ¡Cantando! Hagamos algo. El que gane el reto, señores y señores, decide qué hace el otro. Es decir, si yo gano el reto, él va a comenzar a amar la Navidad. Y si él gana el reto, de este que vamos a hacer, yo me sumo a su equipo. ¡Epa! ¿Vas a hacer el chulupi? El chulupi voy a hacer. El chulupi menor. Ya tengo pelecho, ya tengo susto. ¡Pulgarcito! Seríamos cuatro chulupis. ¡Pulgarcito! 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 ¡Ay, qué tal! ¡Dejale nomás! ¡Ay, saltote el Fernando! ¡Sus zapatos son profundos! ¡Es verdad! Enseguida vamos a tener el reto aquí en la revista el día en vivo y en directo, el Grinch versus Fernando. ¡Ay, qué locura! Así que están bien conectados con nosotros. Pero, damos la bienvenida a las personas que se están conectando con nosotros a esta hora de la mañana, Grinch.